Y por suerte pude conocerla. Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Es por eso que el hijo de la actriz Verónica Castro, protagonista de la famosa serie de Netflix, La Casa de las Flores, regresó nuevamente a los brazos de su amada Mariela Sánchez, una bella y exitosa agente inmobiliaria proveniente de Argentina. Pero esta no fue la segunda vez que retoman su relación, sino la tercera, así como lo escuchan. Al parecer, para el intérprete del tema Por Amarte Así, sí le funciona el dicho, la tercera es la vencida, pues la está aplicando con la Argentina. Esto se confirmó por una fotografía que publicó el cantante a través de sus redes sociales, donde se lee un corto mensaje que acompaña al post, el día que esperamos vendrá. Y si esto no fue suficiente para demostrar que estos dos ya están nuevamente envueltos, la Argentina confirmó su romance dejando un amoroso comentario. Pero, ¿cómo así surgió este tormentoso amor? La historia de amor entre Castro y Sánchez inició cuando el cantante se encontraba en busca de una casa para alquilar en tierras argentinas. Fue ahí que conoció a su tóxico amor. Queremos decir, a su amor verdadero. El mexicano sintió una atracción inmediata por la mujer de 42 años, quien se dedica a ofrecer alquiler y vivienda a diversas personalidades y celebridades. Fue ahí que la mujer le robó el corazoncito a Cristian. Su química fue tan fuerte que no dio unos cuantos meses para que nos olvidemos de su anterior amor. La joven, quien responde al nombre de Sasha, fue vista junto al primogénito de Verónica mientras paseaban en la costa uruguaya para despedir el 2023. Ambos, tomados de la mano, se les veía muy sonrientes y juntos. ¿Qué habrá pasado? Pero esta relación no duró mucho, pues la llegada de la guapa agente inmobiliaria desbordó internet y causó sensación en redes, pues muchos internautas cuestionaron al famoso por tener romances muy fugaces y apasionados, ya que con Mariela inició su relación a inicios del 2024 y con Sasha habría roto lazos tan solo a finales del 2023. A decir verdad, el mexicano sí que se clavó con la cordobesa, pues a tan corto tiempo de conocerla ya se mostraba en los medios muy enamorado e ilusionado. Hasta dijo que esta sería la última chica de su vida. Sí, ahora sí ya, les prometo que con esta me voy a quedar. Pero a pesar de que se mostraban tan bien juntos, la chispa se apagó debido a los celos enfermizos del cantante, pues la Argentina declaró en una entrevista que una de las razones por las que ambos rompieron fue por un malentendido que el cantante vio en su teléfono. Una persona que ve una foto del 2022, porque son las historias que te arma iClub, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no. Todos pensaron que ahí murió ese fugaz romance, pero no fue así, pues en mayo retomaron su relación, dando nuevamente de qué hablar. Pero el amor se acabó rapidito y otra vez cada uno por su lado. Esta vez sí que acabaron muy mal, pues se revelaron unos comprometedores audios de la ex de Castro. Pero lo pasado pisado, y no fue hasta hace unos días que el cantante y la empresaria reaparecieron juntos en Instagram, dándose por tercera vez una oportunidad de vuelta a las mismas andadas. Sí, ya sabemos que te mueres por oír los audios. Acá te lo contamos. Resulta que una dolida y sufrida Mariela habría mandado unos audios en los que habla muy mal de su amorcito, e inclusive ningunea a las mujeres mexicanas. ¿Qué culpa tenemos nosotras? Obvio que no era para mí ese pibe. Y todas esas mugurientas mexicanas son tan sucias. Putas. O sea, más vale de todo le van a decir que sí, las va a usar una semana a uno, una semana a otra, después se pasará y así veremos toda la payasa. Pero eso no fue todo, pues se refirió al sobrinito del actor Ramón Valdés de manera despectiva. ¿Sabes lo que va a contar? De gordo, sucio, siete años, ¿no? ¡Ay, qué ardida! Increíble que el actor la haya vuelto a aceptar. Sí que sufre de una tremenda dependencia emocional. ¡Hasta ver, mijito! Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que no logran mantener una relación estable? ¿Crees que el cantante sufre de dependencia emocional por la Argentina? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Qué crees que opina la famosa Verónica de todo esto? Y ahí lo tienen, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!